Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a preparar una deliciosa mercocha de panela con chocolate casero. Aquí tenemos panela y este es chocolate casero el que se prepara en casa. Por eso está así en bola, este es chocolate natural. Hemos sacado una gran cantidad. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a encender la estufa. Y vamos a bajarle el fuego muy bajito. Lo vamos a dejar en bajo. Y vamos a colocar el sartén para que se derrita la panela. El fuego debe de ser muy bajito para que la panela no se vaya a quemar y se nos vaya a poner amargo. Entonces, cuando ya se esté disolviendo, vamos a ir moviendo cuidadosamente para que se derrita con más facilidad. Yo te recomiendo que para preparar esta mercocha, lo hagas en olla de teflón para que no se vaya a quemar con facilidad. Y si tienes, puedes usar una cucharita de palo. Vamos a ir revolviendo de esta forma cuando ya haya disuelto la panela toda muy bien. También, es el momento de agregarle el chocolate. El chocolate debe de estar así, bien espolvoreado para que sea más fácil de revolver. Como este delicioso chocolate es rico en aceite, no vamos a colocarle más ingredientes. Solo vamos a preparar esta delicia con panela y el chocolate. Vamos a revolver muy bien hasta que se disuelva. Recuerda, comparte los videos, suscríbete al canal y déjame tu comentario para que estas deliciosas recetas le lleguen a más familia. Si tú quieres preparar tu dulce de chocolate en casa, yo te recomiendo que lo puedes hacer de esta manera. Vamos a revolver hasta que se integre muy bien la panela y el chocolate. Ahora vamos a checar que la mezcla esté en su punto. Vamos a colocar una porción en agua y vamos a moverlo con la mano. Si se está de esta manera, que ya está manejable y así chiclosa, ya está lista. La retiramos del fuego y vamos a colocarlas en un plato. La dejamos evaporar un poco y la colocamos en pequeñas porciones en un plato para que se enfríe. Y ya puedes desmoldar y puedes disfrutar una vez estén frías. Y así es como nos han quedado nuestra deliciosa mercocha de panela con chocolate. Chao, chao.